¡Suscríbete al canal! Está en MediaMarkt y como es el 21% me ha salido mazo de barata, me ha salido a 140 pavos, valía 169 y me ha salido por 140, así que vamos a por ello y vamos a abrirlo, vamos para allá, vamos, vamos, lo primero coger el cutes, que pun, que pan, vamos a ver, que nos trae, tampoco lo quiero joder mucho, ojo, que emoción, que emoción, vamos ya, vamos ya, que emoción, que emoción, todo ya, vamos, estoy emocionado, sí, porque quería comprarme una capturadora y realmente vi esta que salió y dije, oh, esta es la polla, digo, yo quiero esa porque puedo grabar sin tener el CD y sin, digo, y sin tener el PC y sin, bueno, y con el PC y, wow, vamos, 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 chavales, lo vais a ver antes que yo, no, porque yo tengo la cámara ahí y la estoy viendo, vamos, 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 oh, 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 sí, madre mía, vamos a dejar esto por aquí, madre mía, madre mía, es realmente pequeñita, chavales, sí, 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 y no pesa nada, no pesa nada y es como la palma de mi mano, ¿dónde está la cámara? bueno, fijaros, la palma de mi mano más pequeña, es que lo siento si se va esto porque está al revés la cámara y se me van las estas, es mazo de pequeña, sí, 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 tiene ahí un, como de a ver, tiene aquí, pues eso, un precintillo que ahora se lo quitaré, tiene aquí el botón para mandarlo, que lo puedas capturar por PC o sin PC, aquí tiene los HDMI's, que ahora mismo no sé cuál será cuál, ahora lo miraré en las instrucciones y tal, ahí los tenéis, HDMI, HDMI 1, el 2, esto, a ver que lo miro, no pone nada, no pone nada, y esto será pues para enchufarlo al PC, el 3.5 este, y por los lados, ah no, para el PC es este, chavales, para el PC es este que tiene aquí un 3.5 también, ahí, que se ve un poquillo, y poco más, poco más está aquí, oh, qué bonita, y el botón este, oh, el botón mágico, vamos ahí, el botón, es verdad que no lo habéis visto, el botón este, madre mía, este botón le das, plas, 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 para grabar ahí, madre mía, qué ilusión, qué ilusión, vamos a así mirar, chavales, que sí lo pone, que sí lo pone, estoy tonto, aquí pone HDMI, out, o sea, este es el HDMI, este out, que no sé qué será cual para cual, ahora mismo, audio, out, o sea que no sé para cual ahora mismo, y out, vale, vale, ahora me miro las instrucciones, que no la quiero cagar, y además tengo que, vamos a seguir abriendo, tengo que mirar a ver, esto de aquí es tipo metal, ús, qué rico, bueno, vamos a ver, que me trae una tarjetita, una tarjetita, sí, una tarjetita, wow, a ver, que pone la tarjetita, la voy a leer, pone, x, split, roster, no sé qué, no sé cuánto, a ver, media, simply, a ver, vamos a abrirla, vamos a abrirla, que se pueda abrir, vamos a abrirla, que no la quiero cagar, no la quiero cagar, a ver, que lo veáis, que lo veáis, que no sé si estáis viendo las cosas o no, bueno, 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 que no quiero que se vean los códigos, eh, aquí pone un código, de, pues, creo que es para tener, ¿cómo se llama esto?, para poder hacer directos, pero ahora mismo no lo sé, es que está en inglés y no me entero, así que ya lo leeré bien, vamos a pasar a lo siguiente, lo siguiente, vamos a ver, que es lo siguiente, ¿qué nos trae?, vamos a ver, vamos, quiero quitarlo despacito, no la quiero liar, vamos ahí, que baje todo, de golpe, vamos a quitar esto del medio, uuuh, uuuh, soy el que la voy a usar, valiendo, y viene el manual en muchos idiomas, me parece bien, un manual, pues, muy tocho, por lo que veo, tú tenías aquí a abrirla, aquí pone cómo lo tienes que, a ver, no sé si se verá, pero sí, si no es, se ve algo de cómo lo tienes que acoplar y tal, o sea que ahora me lo miraré bien, vamos, 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 vamos ya, joder, ahí, ahí, venga, que no lo quiero romper, vamos, vamos, ¿qué más nos queda por aquí?, nos tienen que quedar cables, que sé que venían cables, muchos cables, vamos para allá, vamos para allá, abrimos, uuuh, uuuh, vamos ya, sí, 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 todo el cablerío que me viene aquí, vamos a ver, esto es para la Play, este es para Play, porque este es el de la Play, sí, sí, y aquí para enchufarlo aquí a la vermedia, este es el de la Play, vale, este es el que yo voy a usar, porque yo tiro de Play, también tengo el equipo, pero ya no me funciona, la quemé, me salieron las luces rojas, bueno, a ver, esto supongo yo que también será, pues, para algo de la Play, tiene que ser, porque va por componentes, creo, la Play, o sea que, para Play, esto, para el audio, para el audio, o porque esto es de audio, o sea que para el audio, ¿qué más?, ¿qué más?, un USB pequeño, uy va, que no lo veis, un USB pequeño, es que no se ve muy bien, no lo quiero sacar tampoco de la ESA, un USB pequeño, que no lo veis, que está aquí, este, y este es el normal, o sea que, a ver, ¿qué pone?, using USB, vale, pues lo usaremos, lo usaremos, uuuh, un HDMI, sí, 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 HDMI por las dos puntas, HDMI, joder, se mueven las cámaras, HDMI, con HDMI, sí, 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 y, y una fundita, uuuh, uuuh, que bonita, una fundita, para, joder, porque se da la luz y no la veis, una fundita, a ver, media, esta sí que la voy a abrir ya, hombre, esta la voy a abrir ya, y así os la enseño bien, uuuh, para guardarla, es que no pesa nada, chavales, no sé lo que pesará, mirad la fundita, mirad la fundita, qué bonita, ¿no veis lo de a vermedia, no?, os pone a vermedia aquí, lo pone, sí, ahora se ve algo más, sí, sí, uuuh, así se ve algo más, sí, uuuh, uuuh, vamos a ver, y lo abro, y, uuuh, huela el nuevo esto, sí, 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 que hay dentro, uuuh, hay, uuuh, hay mercancía, uuuh, esta me la guardo yo para luego, vamos a ver, vamos a ver, y nada, esto, pues, se guarda aquí, como lo podéis ver, uuuh, ojo, y cierras tu cremallita y te la llevas de donde te dé la gana, supongo que también los cables entrarán, y si no, bueno, ya te lo llevas en otro lado los cables, bueno, pues nada, chavales, esta sí el unboxing, tampoco tiene mucho, aquí tenéis la capturadora otra vez, a ver, no sé si la tenéis al revés, sí, la tenéis al revés, vale, aquí está la capturadora otra vez, es más de chiquitita, y es que es increíble, yo no sé, pesará, voy a mirar la caja, hombre, que lo pone, lo pone, pero pesa poquísimo, 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 vamos a ver, dice que pesa 117 gramos, pero yo no sé si aquí hay 117 gramos, eh, bueno, ya veis, tamaño de puta madre, es que vamos, vamos, estuve a punto de comprarme la del gato, pero dije, luego vi un unboxing de esta por ahí, y dije, uuuh, digo, si esto tiene aquí para que no me haga falta, a ver, a ver, a ver, y aquí se mete la tarjeta, que no lo he dicho, supongo que aquí se meterá la tarjetita para grabar sin PC, bueno, pues nada, chavales, está aquí el unboxing de la capturadora vermedia, uuuh, que me ha salido un mazo de puta madre de precio, ya os digo, costaba, yo cuando la he cogido, ponía 189, y he dicho, bueno, con el descuento y tal, se me quedan 150, he ido a la caja y ha marcado 169, con el descuento se me ha quedado un 140, la polla, bueno, pues nada, ahora me lo instalaré todo, e intentaré jugar un poquito y probarla, y así os subo también con este vídeo un gameplay, y veis como captura, uuuh, bueno, bueno, chavales, ahora veis el gameplay, río zombie, vamos, vamos para allá, voy a minar esto de zombies, bueno, chavales, ya estamos aquí entrando en la partida, sí, acabo de empezar aquí, vamos a ver, una horda de zombies, aquí quiero grabar mi primera horda de zombies aquí con mi nueva capturadora, y de momento, eh, ¿qué pasa? seleccionar devastador o aniquilador, y ellos tienen fulminador, ellos tienen fulminador, vamos a ponernos fulminador, que yo no entiendo de esto, es que hace mucho, mucho, mucho que no juego, y, bueno, yo voy a ver qué armas llevo, llevo fusil de cerrojo, escopeta, dos cañones, pistola, y, po, proyect, vamos ya, listo, ¿qué pasa? y listo, sí, 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 empieza la guerra, toma ya, vamos, chavales, empieza esto, los no muertos vienen a por vuestras armas, sí, sí, vamos, podrán con nosotros, la pregunta es, ¿cómo morir? si no, ¿cuándo? si no, uuuh, la pregunta es, ¿cuántos llevaréis a la tumba con vosotros? vamos, vamos, turu turu empieza la oleada uno, tu, 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 a ver, a ver cómo me cambio las armas aquí, de puta madre, vale, vale, voy a empezar con la pistola, y mirar, ya viene, ahí va, no, no, con la pistola, no hay que liar ya, vamos, vamos, que ya empiezan a venir zombies, sí, 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 vamos, sí, vamos, hay que apuntar las cabecitas, uuuh, esto está chungo, ¿eh? vamos, vamos, tengo, uuuh, que tengo RDAs, ahí, toma, 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 ahí cabezas, vamos, vamos, fuera de cabezas, fuera de cabezas, vamos, uuuh, 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 vamos, 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 a cambiarnos el arma, quiero probar otro, uuuh, quiero probar el fusil de cerrojo, Es que, madre mía, hace mil años que no juego Y antes era una puta máquina aquí matando Vamos, vamos Joder, qué malo soy Vamos, vamos, que me voy a matar Que vienen los zombies, que vienen Que vienen, que vienen, que vienen, toma Toma, toma, vamos allá Vamos, vamos, que hay ahí unos Toma, toma, pero no me le cargo si no le doy la cabeza, eh Mata al resto de los zombies para cobrar la oleada Toma, toma, vamos, vamos Toma, hijo de puta Mi compañero, vamos Toma ahí Quedan dos por ahí, hay que matarlos, chavales Toma, vamos Y este, ¿qué hace con la antorcha? Toma Vamos, no quería gastar balas del chaval, ¿o qué? Vamos, vamos, ahí Cogemos la pistola ¿Qué pasa? ¿No hay balas por aquí para recolectar? No, 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 no ¿Cuántas balas tengo? 8 de 35, vale Vamos, vamos Correr, chavales, hay que ir a por los putos zombies Vamos, goleada dos Vamos, vamos Solo me ha hecho una partidita hoy, chavales, porque más de tarde Me he tirado un mogollón de Vamos, hijo de puta Mogollón de trato ahí Para que funcionara esto, madre mía Y yo ya estaba loco Digo, guau, esto no funciona, esto es una mierda Digo, no consigo Guau, guau, guau Digo, no consigo que chusque esto, ¿eh? Y guau, me ha costado un mogollón Pero lo he conseguido Aquí lo tenéis Mi madre aquí a decirme Tú no te tiras hasta aquí hasta las mil, ¿eh? Digo, bueno, un ratito nada más Y un ratito que me ha tirado aquí ¡Uuuh, hasta aquí! Tampoco mucho, ¿eh? Pero un poquillo, un poquillo, un poquillo Que tengo mucho mono de play Hace mucho que no juego a la play Porque estaba deseando comprarme la capturadora Y... Ahora que la tengo, la voy a fundir La voy a fundir Guau, guau, guau Madre mía, que patata que soy, ¿eh? A ver, a la... Toma, perra, muérete Vale, vale, que viene otro por ahí Toma, toma, toma Vamos, como le fusilo Vale, que bien, que bien Mata al resto de los zombies Vale, vale, eso queda un poco Vamos Vale Ahí, ahí Compañero Toma, ahí Mátalo De puta madre Me queda una puta bala nada más En esta arma Pues nos ponemos otra Nos ponemos otra ahí Seguimos matándola Vamos, vamos ¿Qué oleada llegaremos con esta peña? Esta gente, yo no sé Si se picará Se jugará mucho, ¿no? Ya os digo Ya hace mucho que no juego A ver si... Si entro más a menudo Como digo Y consigo Y juego con un coleguita Que le tengo ahí al pobre Que no juego con él Y dice Joder, nunca juegas conmigo Y no, es que No juego a la play Pero ahora sí que voy a jugar a la play Pero a saco Paco Vamos, vamos, vamos Que vienen más Tu, tu, tu Vamos, vamos Que vienen Oh, que vienen los correcaminos Hijas de puta, toma Hija de puta Correcamino esa Y madre mía Mirad, mirad Que les sale Oh, que los tengo encima Le tengo encima Va, va, va Mirad Que me metí en todo el medio Eh, ayúdame, ayúdame Necesito ayuda Eh Eh, compañeros Compañeros Quiero que ayuda Bueno, chavales Hay que esperar a ver si Viene la gente esta Está jugando con nosotros Y nos ayuda un poquito Por ahí parece que vienen Madre mía La que me han dado Para el pelo En un momento Eh, ayúdame Ayúdame Puto zombie Hijo de puta Bueno, bueno, bueno Otro que ha caído Otro que ha caído Bueno, bueno Éramos cuatro yo creo A ver si viene este Me salva Y por lo menos Puedo ir yo a salvar a alguien Venga, corre, 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 corre Antes de que te da chusque Venga, vámonos Vámonos corriendo A ver si puedo salvar a alguien Yo Uopa Eh, salta ahí Salta, salta Sin parar ¿Se puede salvar a alguien o qué? No, no Pues matamos Vamos Toma, perra Toma, toma, toma Toma Eh, otra vez me han dado Otra vez me han dado No, 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 no Pero que me han matado del todo Chavales, yo creo Oh, sí, sí Me han fulminado ¿O qué? ¿O qué ha pasado? El final era inevitable Pero podrías haber ofrecido Mayor resistencia Ya lo sé, chaval Ha sido mi primera partida Estoy por jugarme otra, eh Estoy por jugarme otra Porque Uh, qué vicio Tengo ahora Mira ahí Enano mata zombies Vamos, vamos, vamos Dos mil cien puntitos En el total Al final me han dado muchos puntos Mira, ocho mil puntos Yo no sé Ahora mismo esos puntos Servirán para darme experiencia Yo he empezado desde cero Porque esta cuenta me la he hecho Yo antes tenía otro nombre Y Y esta cuenta me la he hecho ahora Desde cero Así que Para que me salten todos los trofeos Y pasármelo con vosotros Todos los juegos Desde el principio Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasa? Nivel uno ahí Vamos Carabina de repetición Desafío JCD Modo libre Muy bien, muy bien Me dan muchas cositas Personajes Y Y Y Y venga ¿Empezamos otra ronda, chavales? ¿Empezamos otra? Vamos Probando nuestra nueva capturadora Vamos La, 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 la Joder, vaya jefe te tengo Soy Soy Wayne Soy John Wayne Vamos Fulminador llevo Venga, va Fulminator Listos, chavales Estamos listos Vamos Listos para la guerra Listos Tra, la, la, la Vamos Vamos que te meto un buco Y la vas a flipar Toma Toma, toma 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 Hujo, huo Hijo puta Me está dando la del pulmo Vamos ahí Y que te tiro pa'l suelo y todo Vamos ya, chavales, que empieza esto, empieza esto Empieza esto, lo que se lleva, lo que el zombie se llevó Lo que el zombie se llevó Vamos, que me emociono Y empiezo aquí a bogear Y no, pues, los no muertos tienen hambre De carne humana, vamos, vamos Vuestra vida está en tierra perdida Empieza lo bueno, chavales Tendrá pronto Un fin horrendo Vamos a verlo, vamos a verlo Si antes o después, depende de vosotros Si ya lo sabemos Que antes o después caeremos Pero vamos a ver lo que aguantamos, ¿no? Sin caer, vamos a ver si aguantamos Venga, va, va, vamos a ponernos el arma Así, ya lo llevamos puesto Y por qué apunto pa' este lado Que no quiero apuntar Pa' este lado Joder Va, 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 ya sé, chavales, ya sé Joder, que la he liado, coño Me cago en la puta Vamos, vamos, chavales Uh, ju, ju Que ahora sí Es que no me ha... Lo que os digo No me acordaba ni los mandos, macho Y la he liado Y la he liado Antes he cambiado ahí Tutututu Moríos, vamos Tutututu Tutututu Toma ya, vamos Que vienen, que vienen Y luego me pillan ahí De imprevisto Tutututu Muérete tú Y tú también Toma ahí Pero no le vas la cabeza Es que no se muere, ¿no? Uf, 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 uf Vale, vale Estamos aquí Sobreviviendo en la serie Venga, va, va Mata al resto de los zombies Pues venga Vamos a dejar a mi compañero Que les mate Mira qué arma lleva el colega No es como los mata, ¿no? Los mata bien muertos Va, 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 va Eh, ahí Le he salvado a mi colega, eh Le he salvado No es que sea mi colega Pero es mi compañero Vamos a ver Cómo me recargo el arma Que no me acuerdo Ya, ya Lo he recargado Puta madre Vamos, vamos Tres minutos La siguiente gorda Tres minutos Me voy a cambiar el arma, chavales Vamos a probar Esta, esta Esta que tiene cinco balines A ver si les... Con cinco balines en la cabeza Seguidas Aunque... Es chunga, es chunga Vamos para allá Zombies, venid a mí Vamos a ver Que tengo una dinamita Ya verás, la he flipado Zombies Venid a mí Zombies Venid a mí Toma ya ahí Vamos, vamos Cabezas, cabezas No, no, no vienen cabezas Toma, toma, toma Vamos, vale Nos hemos cubierto Nos descubrimos Y matamos a ese Vamos Toma, toma, toma Lusiraco Vamos Esto son un escupe Movidas Toma ahí Eh, eh, eh Eh, no vamos corriendo No vamos corriendo, chavales Uh, mirad el mapa Como le tengo aquí Estaba rodeado Madre mía Toma Toma por culo Vamos, vamos Que vienen, que vienen Toma, vamos Venga, venga, venga Vamos, mata a zombies Uh, oh, oh Joder, se va a acabar justo la parada Toma, tomar por culo Vámonos corriendo Vámonos corriendo Uh, al ayudarme Cabrones Esta peña no me ayuda Eh, vamos, vamos Uh, va, va Ahora sí me han ayudado Me han ayudado Porque si no hubiera caído Eh, hubiera caído Pero bien Vamos a ver Esto es que les pasa Eh, eh, muérete Joder, joder Va, va, va Ya la ha palmao Vamos, vamos Podemos el otro arma Y disparamos un poquito Venga, vaya Vamos, vamos Queda uno por aquí Pues, vamos Que no quede ninguno Que no quede ninguno Que me lo parco ¿Dónde está? Vamos ya Oleados dos Oleados dos Chavales A ver si somos capaces De llegar a La cuatro o cinco Por lo menos Vamos, vamos Vienen por allí Vienen por allí Vamos Saltamos Llega Y estamos aquí Contentísimos Matando a zombies Que me encanta No matar zombies Y me encanta Poder capturar Sí, sí, sí Qué contento estoy Lalalala 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 Bueno, chavales Siento también deciros Claro, lo tengo que decir Que Si Se ha visto un poquillo mal El unboxing Por así decirlo ¿No? Porque Oh, cabrón Corre, corre, corre Corre No te quedes ahí Se ha visto el unboxing mal Porque mi captura Eh, ¿qué ha pasado? ¿Quién me ha disparado? ¿O algo? Madre mía ¿Y te ayuda? Pues eso Lo voy contando Porque La can que tengo Esa, la Westcan Es una full del Estambul Me lo pegue a ver con el móvil Pero es que no podía yo solo Con el móvil He tenido que poner la can Y es lo que hay Así que nada Vamos a esperar A ver si nos salvan ¡Ey! Leí de ayuda Leí de ayuda Por favor Por favor Por favor 20 puntos Me han dado Venga, vamos Leí de Hemos ayudado Dios mío Vamos ¿Dónde están mis compañeros? Por ahí viene uno Por ahí viene uno A salvarme Sálvame Por Dios Por amor de Dios Sálvame ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Sálvame Vámonos corriendo Vámonos corriendo ¿Qué vienen? ¡Ojo, ojo, ojo! Yo te salvo Yo te salvo Que me has salvado todo a mí Vamos Vamos hijo de puta Yo te salvo Vale, vale Está todo controlado Vamos Hostia Si es que me he quedado ya sin Bala de De la pistola Vale Va, va, va Este muérete ya Coño Va, va Me quedan unos poquitos por aquí Es que me voy a ir a lo loco Y me pongo ahí Toma Vamos Uy Me vengo aquí donde están ellos Directamente Y me pasa lo que me pasa Que me pillan de imprevisto Y me matan Mira, va Aquí quedan tres Quedan tres Lo estoy viendo Vamos Hijo de puta Ahora tengo que cargar Vamos, vamos 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 Oleada tres Oleada tres Chavales Lo estáis haciendo muy bien Vale Cargamos Y Y me va a ir al punto amarillo Chavales Que el punto amarillo aquel Es armas Es armamento creo Voy a ir para allá Aunque esté peligrosa la cosa Yo soy un valiente Y me cago en todos los zombies muertos estos que vienen Toma Tomar por culo Vale, vale Vamos a ver si llego a donde quiero llegar Toma Tomar por culo Toma Toma Es que está ahí ¿Por qué? Hijo de puta Vale, levántate Levántate Trongo Venga chavales Me siguen Me siguen Mis compañeros me siguen Tenemos que llegar hasta allí Vamos, vamos Tenemos que llegar hasta allí Vienen, 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 vienen ¿Dónde están? Uh, uh, uh Toma Vamos Seguimos, seguimos Seguimos Que vienen por aquí Vamos, vamos Vamos, vamos, ya van ellos a abrir el cofre Cago cabrones Que era mi intención abrirla Vale, vale Munición Me han dado munición a mí también Yo creo que no la dan a todos Eso está muy bien Y chavales Que viene aquí Unos cuantos Vamos Tu, 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 tu Mira, una cabeza Oh, no No, toma Vamos Hostia Nada, nada Que los tengo detrás Los tengo detrás He mirado el minimapa Y lo he visto que le tenía Vamos, vamos Toma Es que es complicado esto Es que Yo os invito a que lo probéis Y os pongáis nerviosos Como que pongo yo Cago en los lichos Vamos Vamos Ahí Vamos Ahí Quedan dos por allí Dos por el otro lado Que mis compañeros vayan para allá Yo voy a ir a por estos Tu, 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 tu Vale, vale Me queda uno A ver Toma, toma, toma Toma, toma Hijo de puta Vale, vale Chavales Vamos para allá Vamos para allá Que mi compañero me ayuda Madre mía Me necesita ayuda Toma Vamos, saltamos Hacia el otro lado Que nos pillarán mejor Toma, toma 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 Vale, vale Y vienen más Y yo creo que Les voy a tirar una dinamita Porque me da la gana Sí Voy a tirar una dinamita Ahí Vamos Toma Y ahí Alguno ha caído Algún ha caído Yo creo que ha caído uno No es que sean muchos Pero ha caído uno Me parece bien Vamos Vamos Que queda uno Lo voy a matar yo Oh Madre mía Eso me pasa por ansia Por ansia viva Menos mal que no me he muerto Venga va chavales Necesitamos armamento Estoy muy mal Con esta Estoy muy mal Con este arma Vamos 22 balas Y dos Que llevo en el cargador Me la voy a cargar Y ya son 16 y 8 Pa' tu culo Un bizcocho Vamos Es que Claro Es que este arma Yo me voy a disparar Y me quedo solo Vamos ahí Por lo menos Aquí hay uno Vamos Hostia Estos Estos son gordos O que Puta madre Quita Gordo Quita Gordo Vamos Toma por culo Estos son rápidos Quita rápido Y me quedan pocas balas Me voy a poner este fusil Hombre Quita 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 Tutu Tutu Vámonos Vámonos Mirad el mapa Estoy justo En el momento Que me pillan Y me matan Ostia Ostia Pensaba que había apuntado Ese Y no lo había apuntado Vamos Tutu Vamos Tutu A salvar a mis colegas Corre Corre Que se necesita ayuda Vamos a salvarle Vamos Ya va Ostia Ahora son dos Los que necesitan ayuda O que Toma Toma Vamos Vamos Ahí salvando un poco Oh Como se salva Como se salva Necesito salvar a mi colega Vamos Vamos para allá Y a donde hay que dar Oh Vamos Me han matado a mi Me han matado a mi Por salvarle Le estaba salvando Y me han matado a mi Me cago en la leche Y nos han matado a todos Por lo que parece ser Si Nos han matado a todos Chavales Bueno 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 Pues si que lo voy a dejar aquí Porque No la quiero liar Buparda Mañana si que me pondré a jugar A la lista esta Que tengo de juegos Madre mía La lista Tengo una riostra de juegos Tengo una riostra de juegos De la play 3 Y La verdad que hay algunos Que ni los he jugado Porque yo que se Me los compraba Me salían bien de precio Juego un poquito Y no he vuelto a jugar O sea Solo los he probado Y la verdad Tengo dos ganas de jugarlo Por ejemplo Con el Borderland 2 El 1 si que me lo pasé Y el 2 me lo compré Y ahí lo probé dos días Bueno dos días Un día Y no volví a jugar Y me gustaría jugarle Luego también tengo El Darksider Ese Darksider El 1 Que tampoco Jugué un poquito Y tampoco le volví a dar Y me gustaba mucho También puede que lo vuelva a dar Y no sé Muchos juegos Muchos Muchos Ya os diré Os pondré una listilla Para que me digáis Pues juega a este Juega al otro Lo que sea Bueno chavales Que nada Nada Yo quiero salirme de aquí Quiero salirme de aquí Oh Oh Quiero salirme de aquí Bueno chavales Pues nada Yo me despido de vosotros Lo dejo aquí Con la pantalla roja Espero que os haya gustado Y que se haya visto esto bien Y que se me escuche bien Y todo Porque claro Esto es una prueba que he hecho Y nada Nos vemos en los próximos Chao Chao